Gracias, información en vivo desde el mercado de frutas de San Luis, donde si bien la llegada de los productos se ha restablecido a medida que se liberan algunas vías, los comerciantes se han visto preocupados por otro problema. Estamos hablando de las bajas ventas, y es que según nos indicaron, se habrían reducido entre 60 y 70 por ciento. ¿Por qué? Porque no estarían llegando los compradores que vienen de regiones como Arequipa, Ica y otras. Esto debido a los bloqueos que aún continúan en cierto punto, y también a la falta de seguridad para llegar a la capital. Escuchemos lo que nos indicaron. Sí, por los viajeros que llevan naranja para Chiclay o para Tokio, no están bien por el pase. Como no hay mucha naranja, ya no se vende mucho. ¿Cuánto se ha reducido su venta por eso? Así, regular. Lo vendíamos, lo ponemos entre 3.800 o 2.000 soles la venta. Se ha bajado la venta. O sea, más de la mitad, casi 70 por ciento se ha reducido la venta, más o menos. Sí. Eso ya para provincias justamente de Arequipa, Tango. ¿Y esos ya no están viniendo justamente a Colombia? ¿Por qué? Porque no es seguridad. Sobre todo las que van al sur, ¿no? Que todavía siguen los bloqueos. Sí, el sur y una parte norte. Y una parte norte. Aunque el norte dice que ya se ha restablecido un poco. Sí, pero recién. Recién, o sea, poco esperan que se normalicen estos días. Pero de todos modos influyen todo. ¿En cuánto se habrá reducido sus ventas en comparación a antes de todos los bloqueos? 60%. En 60%. Y el Estado no trae a nadie. El Estado aplica multas en nadie. Esta situación también ha hecho que pierdan parte de la mercadería. Y ahora se habían obligado también a rematar alguno de sus productos. Ahora, en cuanto a los precios en este mercado, los precios se han regularizado. Por ejemplo, tenemos el pepino que está a 2 soles el kilo. Mandarina, 2 soles 50. La panza está a 7 soles con 50 el kilo. El cajón del cajón de papaya está a 30 soles, entre otros productos. Y reitero el llamado que hacen los comerciantes a que continúe la liberación de la vía para que puedan llegar los compradores que llegaban justamente de otras regiones. Esta es la información que tenemos en vivo para exitos en Lima 95.5 de la EPM, la voz de los que no tienen voz.